La sorpresa se va a hacer Arriba, arriba, arriba Y dónde están los hombres Sobre todo los bandilones ¡Vamos para hoy! ¡Vamos arriba! ¡Venga! ¡Venga! ¿Qué hace está sonigos? ¡Qué bonito! A ver Quiero ver, quiero ver ¡Arriba Carolina! Quiero ver si hay hombres y mujeres aquí Ese hombre que le ruega a su mujer A ver Levantan la mano los hombres que le ruegan a una mujer Me encantan las mujeres que se hacen de drogar A mí no me gusta una mujer que cuando le dices mi amor Y ya estás durmiendo en el hotel con ella en la noche No me gusta A mí me gusta una mujer que se hace de drogar Que se va a su lugar, que se va a hacer respeto Esas, esas, esas valen mucho Por eso esta canción la hice pensando de ellos Se llama Ya Dime Que Siga, el nuevo disco Venga muchachos, dices Ahora primos, patate ¡Eso! ¡Sanquia Arnalia! Eres polimia y aún así me enamoraste Con tu sonrisa, con la ropa, ¿qué te amaste? En mi corazón Siento bonito cada vez que te veo Y no alcanzo ni observar tu lindo cuerpo Besar tu bollita Sentir tus caricias A mí no alcanzal sinceres Muy biené y aún así me enamoraste Y a mí me crees Sí Si descubrí tu mirada Si no la noche me suena el mundo Y no te pierdas entre amigos y amiguitos Y te amo, amo, ay ¡Eso es mi compadre! ¿Dónde están las mujeres que se hacen de rodar? ¡Ah! ¡Eso es bonita! ¿Ya se cansaron? Muchas gracias Queremos decirles gracias Y a la empresa por habernos invitado Nos tendremos que ir Muchas gracias A todos ustedes de cada uno ¡Ya nos vamos! ¡No se vale! ¡No se vale! ¡No se vale! ¡Que hicimos la música! ¡No se vale! ¡Ya quieren que se acuerda! ¡Que no se vaya a la tierra, Toni! ¡Que no se escuche, corte el grito uno! ¡No se va a dar nada! Y muchas y muchas más Por eso en el final Ya se dejamos En el partenita del salario En el partenita del futuro ¡No se va a tener el resto! ¡Pierda! ¡Order! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Fue bueno que vinieron a decirnos a los buenos! ¡Hay más éxitos, muchos! ¡A ver si se sabe de esta! ¡Y se ve! ¡Venga, otro éxito! ¡Sol en mi tierra! ¡Y en la camión! ¡Vamos arriba! ¡Gracias!